Mi alma tiene sed, tiene sed, sed de la presencia de Dios Alábale con gozo y alegría Vamos mi hermano Isaías, a su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios Y nos vamos recogiendo, costa, sierra y selva de mi querido Perú Con el ministerio, Juan Jacone Como yo no voy a ver a Jesús Y su santo espíritu está contigo, cada día de mi vida Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed En el poder de Dios, como yo no voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí Como yo no voy a ver a Jesús, si su santo espíritu está aquí Él está aquí, él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, él está aquí, morando en mi corazón Y con esta alabanza, sigo animando al ministerio Nazaret Con el pastor Nacio de la Cruz y su amada esposa Sigamos adelante, hermano Vamos a alabarle con gozo Y declaramos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Viva y reina para siempre Alábale con gozo Que toda la luz Que toda la luz Que toda la luz sea para ti mi Dios Por los siglos de los siglos En la vida y en medio de nuestros corazones Vamos a lavar con gozo y con mucha alegría Con gozo, alegría, con gozo, alegría Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed, es el poder de Dios Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Si Señor Jesús, te seguimos alabando Junto a nuestro hermano Saúl Besa Sigamos adelante mi hermano Pase lo que pase Aleluya, Aleluya, Aleluya Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Yo canto alegre, yo canto con gozo Yo canto con gozo porque tu vida es dentro de mí Y con esta alabanza Y con esta alabanza nos vamos para su calva Saludamos al pastor Julián Mendoza Que adoro a tu congregación Si Señor Jesús Jesús Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él Él está aquí de mí Y respira a loco